Así que compatriota, todo esto tiene que servirnos para diariamente valorar lo que es el legado y el proyecto que nos ha dejado el comandante Chávez. Cada hombre y mujer del pueblo debe valorar un día como hoy, de manera muy sensible, qué significó Hugo Chávez para la vida de nuestra patria, qué significa su legado y cuál es el compromiso que debemos asumir colectivamente todo el pueblo venezolano para que su legado inmortal continúe hacia adelante de la mano del pueblo, como una bandera limpia, como una bandera victoriosa. Hugo Chávez fue, sin lugar a dudas, el gran democratizador de la vida política del país de los 200 años de república que tenemos. Hugo Chávez fue el gran reivindicador de las ideas del libertador Bolívar y trajo el proyecto original de Bolívar y lo convirtió en un proyecto de presente, pero sobre todo lo convirtió en un proyecto de futuro, el proyecto socialista de la patria venezolana. Hugo Chávez fue el gestor, fue el creador de la nueva fuerza armada de nuestra patria. Hugo Chávez rompió las amarras con los viejos conceptos de ejércitos de ocupación y fundó con la doctrina de Bolívar una nueva fuerza armada nacional bolivariana que, como usted dice, mi general hermano, es una fuerza armada antiimperialista, socialista y profundamente chavista cuando se asume bolivariana. Hugo Chávez fue el gran protector del pueblo. Nunca antes en la historia existió un líder que amara con naturalidad, con autenticidad a este pueblo, que amara a los humildes, que respetara a los pobres. Nunca antes existió un reivindicador que le diera al pueblo pobre y trabajador sus derechos, que le diera educación, cultura, trabajo, que le diera dignidad, que le diera conciencia. Hugo Chávez ha pasado a la historia como el redentor de los pobres de Venezuela y el redentor de los pobres de la América. Cristo redentor del siglo XXI, lo llaman los pueblos pobres del sur. Hugo Chávez, sin lugar a dudas, fue el alma que trajo y animó el proyecto original de unión en nuestros pueblos. Si hoy podemos hablar de la existencia de la UNASUR, del ALBA, de Petrocaribe, si apenas hace un mes estuvimos en Cuba, la Cuba de Fidel, en la cumbre histórica de la CELAT, no exagero cuando digo, eso es gracia. Al ingenio, a la capacidad de liderazgo y a la claridad histórica del comandante Hugo Chávez como líder de América Latina y del Caribe, líder amado por los pueblos.